Bajo la instrucción de la titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, María Zoraida Robles Barrera, de fortalecer la implementación de los programas de atención a la salud mental y adicciones en colaboración y corresponsabilidad con los gobiernos estatales, nueve psicólogos y psicólogas de la dependencia asistieron a la Reunión Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023. De acuerdo al Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones, durante el encuentro se discutieron rubros como modelos de atención, estrategias comunitarias, políticas públicas y se llevaron a cabo mesas con la participación de expertos en temas prioritarios como tabaco, género y violencia, todo esto bajo el lema hacer de la salud mental una prioridad para el bienestar integral. Esta capacitación, otorgada a las 32 entidades federativas, busca fortalecer los trabajos de las instituciones que integran la Mesa Espejo en Hidalgo de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, así como favorecer la transversalización de acciones de salud mental. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.